Música Música ¡Vamos a salir! ¡Echale duro! ¡Se le echó todo! ¡Es un narizazo! ¡Oh, mamá! ¡Es un narizazo! ¡Bien, peligan bien! ¡Bien, cabrones! ¡Sus, sus, sus! ¡Impulso! 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 ¡Sus, sus! ¡Vamos, zombie! ¡Sus, sus! ¡Sus, sus! ¡Súbatelo! ¡Sus, sus! Es mucha violencia El Sandro no les está haciendo nada Otra, otra, otra Estuvo chida esa Ya deja de reírte Sandro Sandro, ¿dónde es el Joto? Sandro, deja de ver pulos Ya no son mujeres No mames ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muéltale rápido, cabrón! ¡Saca uno, Sandro! ¡No seas pinche moroso! ¡Duro! ¡Pregúntale, Sandro! ¡Pregúntale! ¡Impulso! 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 ¡Song! ¡Me veo pa! ¡La zoneta de las leyes! ¡Con esta desclamación no está bien! ¡A Honestante, ¡een venta, doctora! ¡Ya! La zoneta de las leyes! ¡La zoneta se constró al plan toque! ¡No! ¡No me digas nada! ¡Cállate duro, duro! ¡Foul! ¡Foul! ¡No vagues, cabrón! ¡Impulso! 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 ¡Ya luchan el coto! ¡Impulso! 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 ¡Sandro! 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 ¡Sofrende, primero! ¡Ya te ganó Sandro, güey! ¡Ya! ¡Cabe de sufrir! ¡Pide perdón y vete, güey! ¡No! ¡Eso! ¡A toque de pie del suene esta chingazina! ¡A toque de pie del suene esta chingazina! ¡Eso! 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 ¡Dale un beso! ¡Y a toque de caño y de pie de pescado! ¡Chingado madre! ¡Ago a darle! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡No! ¡Bailale, bailale, puto! ¡Vince la barbapalida! ¡Impulso! 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 ¡Vándole los ojos de pescado! ¡Esto es su pinche madre! ¡Con todos los manetes! ¡No me asume! Hay que regalarle unos zapatos a ese caso. ¡Nudo! ¡Nudo! ¡Es la mamá! ¡No me asume! ¡No me asume! ¡No me asume! ¡No me asume! ¡Este cuñado! ¡Agua, estoleta, pinche nariz! ¡Pinche condorito! ¡Dale! 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 ¡Aquí no es lo que efívera unos zapatos! ¡Aquí sea lo que efívera los zapatos! ¡Con un suficio! ¡Dale! 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 ¡Pero quedó en primera fila! ¡Dale! Esa pendeja te Sandro. No pidas imposible. Está bien que ese huele a peces las patas. ¡Sandro! ¡Saludan de calor! ¡Vamos, Belián! ¡Vamos, impulso! ¡Casi te madrean, Sandro! ¡Vamos, impulso! ¡Impulso! 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 ¡No pidas de fornir!